¿Por qué le pusiste a tu canal Emprende Carpintería? ¿Qué es para ti Emprende Carpintería? ¿Qué significa? Pues mira, esto tiene una connotación de hace años, yo soy un emprendedor, yo he trabajado en muchos lados, bueno en muchos, te puedo decir unos seis trabajos estables, pero siempre hay algo, hubo algo que a mí me llamaba, hubo algo que a mí no me terminaba de llenar, en ningún trabajo, tengo la fortuna de que en ningún trabajo me corrieron, yo me salí, no me corrieron de salir, como el meme, pero literal así fue, incluso mis jefes anteriores me hablan, todavía tengo un jefe, bueno tuve un jefe que ya estaba un poquito viejito, entonces aún hace años todavía me mandaba correos de felicitación por mi cumpleaños incluso, o sea, entonces no había el por qué yo tuviera que emprender, puesto que para muchos el estar estable en un trabajo, pues era sinónimo de que pues prosperidad en el mismo, subir escalones, seguridad exactamente, entonces yo soy, no es que sea impredecible, pero siempre busco algo, o sea, no es que me aburra tampoco el trabajo, pero siempre busco algo como que ya lo sé y busco algo más, y pues soy, tengo una escuela de emprendimiento en la universidad, pues todos nos hablaban, todos los profesores nos hablaban de eso, de emprender, de emprender, yo estudié mercadotecnia, entonces eso es un sinónimo de negocios y pues como que te meten en la espinita del emprendimiento, hice muchos trabajos de emprendimientos, empresas ficticias, y a lo cual pues imagínate, entonces se viene lo del canal, como ya lo he explicado en algunos episodios de mi podcast, o en en vivos, o incluso en algún en vivo en tu canal también lo platiqué, pero con mucho gusto lo vuelvo a decir, cuando empecé el canal fue por lo mismo, porque yo buscaba charlas con las que yo me identificara un poco, con respecto a la carpintería, si ya lo había, como tú lo mencionaste hace rato, con pasión, diseño, pasión, pasión, diseño y madera, perdón, pero no me identificaba al 100% porque son argentinos, o es argentino, entonces no me identificaba, buscaba algo de México, no lo había, herramientaditos era un buen podcast, o es un buen podcast, Martín dijo que no estaba muerto, estaba en una pausa, pero yo buscaba algo así, dije bueno, si nadie lo hace, pues por qué no hacerlo yo, ¿no? Yo le dije al Carpin Meme en un en vivo, güey, ¿por qué no haces un podcast? Antes de que tú empezaras. Antes de que yo empecé, yo era un fan de sus en vivos. Sí, era una cuenta normal, ¿no? Exactamente. Ricardo González ahí en los comentarios de un en vivo. Así es, mi cuenta personal, que todos abrimos en cuenta de Google, yo me metí así, y el güey me dijo una vez, no, ¿para qué voy a hacer podcast? Si con esto tiene, ¿no, cabrón? ¿Para qué chingados más? Dije, ay, güey, y eso fue como un, y se lo dije, se lo dije cuando lo invité en mi podcast, se lo dije, gracias a ti, empecé mis podcasts. Y me dijo, ah, no, es que chingón, ¿no? Y fue, fue este, pues el parteaguas como para decidirme, dije, pues, hacer un canal de YouTube, es difícil, te registras y ya, ¿no?